Vale, estoy al lado de un triángulo. ¿Cómo es la wea? Acabamos por el mismo lado, weón. Y aparecimos en partes distintas. Sí, ¿cierto? ¿Por qué esta parte es Rossi? No, yo quiero entrar acá. Ahí hay un puro weón. Trateamos de no hacer contacto visual, ni sexual, ni como sexual. Ya, trateamos. ¿Puedes tratar, ya? Sí, que tratar. Voy a tratar. Prometo nada. Mira que hay un... Un conducto para... Para la wea. Para ir al lado rosado. No sé cómo pasar. Está como todo bloqueado. Justito mío, ¿qué de te robando, culiao? Oh, está hasta la manivelada. ¿Cuál es el azul? Azul. Azul. ¿Hay de otro color? No, no he encontrado ni una wea. Acá está el azul. ¿Pero veis? No, mira, mira. Acá hay como para pasar en el mapa. Dice que para pasar hacia arriba. Ya. Ya, ¿quién? ¿Quién activa la wea? ¿Quién es el carnada? Yo soy carnada. Ya. Ya, ¿y dónde pongo esta weita? Ahí. Ahí. Ahí, ahí. ¿Acá? Sí. Pero wea nos va a ver al tiro, po. Es más, ahí viene el cutito. Los ramos. Ahí viene. Ahí viene. Corre. Por acá. La vuelta, la vuelta. Te sigue, te sigue. Te muere. Ya. Ya iba a ir a tirar la wea. ¿Te ha visto? No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Ya, solamente puse la wea. Ahora, ahora. Puta. Te miro. Espere, espere, espere. Me mire. Viene pa' acá, viene pa' acá. Y tú la veis. Venga, venga. Sí, sí, sí. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Puta. Ayúdame, ayúdame. Acércate, acércate y vete a B. Nooooon. Aprete B. Pero cuando te dice a B, ayudar. Sí, porque vete a B. Ah, bueno, este es más vieo. Continuar, bitchers. Ya, ya sabemos la modalidad. Ya, vamos, ya. Es Friday que ayuda. Friday que ayuda. Pero no tengo la encuesta de este lugar. ¿Tenís que ver? De este sector morado. Mira, en el mapa hay un sector morado. Sí. Tengo la duda de cómo pasar para allá. Es que lo pasáis... ¿Qué? Me encontré a Cotito. Corre, bueno, corre. Corre, corre, mira. Corre aquí. Encontrémos uno acá donde tragaste esa cosa de la manivela. ¿Dónde viene? Ya. No sé, pero me lo encontré de frente. Cuida, a ver. A ver, Cotito, ya. Yo voy a poner la weá. Por ahí no hay salida. Por ahí no hay salida. Se informa. Por ahí no hay salida. Sí, hay salida. Mira. Salían mis pelotas. Sí salida, corre. ¿Lo traí? Sí. A ver. Sí. Quedé. ¿Quédé? Vengo, 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 vengo. Cuidado, estovengo, estovengo. Pero ven pa'cá, vengo, 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 vengo. ¿Lo abrís? A mí está bien. ¿Un weón le ayuda? ¿Cómo va? ¿Tenís que traerlo por arriba? No. Tenís que abrirlo. Tenís que haberlo tenido listo ya. Con mi familia tengo tres hijos. Tengo dos nietos, un tataranieto. que bueno todavía no sigo echando las pelotas oh ahora no me lo encontré de frente uh arañita quiero cuchillar una araña culia danza la mani que hay a romper ah no te agachas ya el weon donde esta? no pierde el mapa un ratito voy a bajar por aca por la manivela yo la doy vuelta y despues ahi esta su cuerpo al otro lado vas a buscarlo? tu subes la wea, tu subes la wea voy a empezar a girar gira, 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 gira gira, 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 gira estoy haciendo mierda las palancas me avisai, me avisai cuando lo tengo ahi arriba listo solo aprieta el like te digo cuando lo si, te sigue yo te digo sueltalo y lo soltai bueno no tenes que entrar tu y de ahi salir por la wea secreta tu me decis ya mira toma conche que? una mitad de una parte? si otra conche que pasa? que pasa? que pasa? que pasa? que pasa con el sector morado? que pasa con el sector morado? espérate, espérate, espérate la wea roja no tiene palanca o si? si si mira ven seguidme seguidme mira hay un camino aqui que no conduce a nada esto tiene que hacer los tiros loco si? si si esas cosas que estan asi como de adobe oye? ahhh igual me podia ir hacer patita pero no se puede cuanto les conviene nomas hay que hacer patita vamos a ver ya ya y salen 4 ahi viene ahi viene si? nos faltan una ah nos faltan 3 acá estan puta uy cajita sale de ahi sale de ahi sale de ahi por que? viene 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 hay otro? si ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta el culiao vamos al suel es que como ahora lo matamos? ya no tengo la mínima idea a ver a ver es una idea que hagas chocar con una muralla si mueve esa los dos ayúbame ayúbame me agarró che tu madre che tu madre hay dos que? por que? por que? por que? aqui esta el sector verde donde apareces? ah! che tu madre no wey estoy aqui en la parte verde no wey te buscas para donde poner la manivela estoy aqui en la parte azul yo me siguen un one me siguen dos como te siguen dos? calle si calle ooo entonces hay tres por que me estas siguiendo uno me atraparon me encontré con uno salto atrás mio y me estaba atrapando y encontré a otro fue como calle yo justo mi nombre es gil ya pero ya sabemos por donde o vamos juntos o vamos separados estamos en un botiquín o un primer auxilio que no? i need a can of first aid spray i need a can of first aid spray bajalo el spray i need a can of first aid spray que te dejo tocarme oh que es innecesante que es un arregle fácil ya vamos por el por el por el por el por el roso por el roso Yo voy por la manivela morada No, te sigo, te sigo, te sigo Me voy a estar sola Ahí, por aquí Ahí hay un barril, si quieres lo rompe Te voy a buscar, te voy a buscar Me buscar la manivela y me abajo Te voy a buscar Busca donde poner la manivela En que parte O sea, donde ponemos la guarda de la manivela Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Poco, Tito Si tienes A ver Le cerré Ya venido, venido Cuidado, te sigue el grande Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame No No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer Ayúdame Me voy a hacer Me pego un enclazo Editando el video en 3, 2, 1 No sé Esto costaba tan manco que estas weas Que es tanto el boroto Ya Ya vamos Voy a buscar la manivela morada Te sigo bebe que si no Se nos van a separar y es más difícil Tengo la duda ¿Dónde chucha ponemos la manivela mora? Eh, yo busqué esa guagua Puta, me lo encontré Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí Se fue corriendo, ni me vio Terrible pollo Creo que solo la relliva, no sé Realmente sabes dónde poner la manivela mora Ah, verá, puedo pasar hacia el frente Aquí se pone la mora Aquí, aquí Que leate, que leate Mira, acá se pone la mora Acércate, acércate, acércate Yo estoy bien Ya, yo voy a buscarlo, yo voy a buscarlo Viene, 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 culiao Anda, busca la manivela O no sabes ahí dónde está La verde La mora Yo sé Voy por la mora, distráelo Oh, oh Venen dos, venen dos, venen dos Torre, corre por tu vida Corre por tu vida Puta, viene uno Espera, espera, deja que te agarre, deja que te agarre Deja que te agarre Y lo aprieto B Deja que te agarre, deja que te agarre Deja que te agarre, deja que te agarre Es que había un huevito Es que había un huevito Era blanco Era negro Ya, voy a ir a activar la hueá Baja, bajate o no Confío a ti Confío a ti Fíjalo Ven, Loki, Loki Listo Ya hay Rápido Rápido, ¿no? Bueno, voy a resaltar Me chique un mono, canchito madre Puta la hueá Corre, corre, corre Ah, no, no, no yo cerro No, no, me estamos cerrado Nan campaña Yo corro Corre, corre Corre wean ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Llega la escuchilla! ¡Llega para mis polines! Ando con granada de fragmento de... De fragmentación, le dice! ¿Dónde está? Ah, la hueá verde está para poner en tu lado. Héctor, el que llega primero, lógicamente, aquí pone la hueá. Concha de tu madre. ¿Me robaste la hueá? Te quería ayudar y te vi una granada, por favor. Ah, buen tierno. No hay equivocación, ¿no? Ya, ¿qué te hiciste? ¡No hay equivocación! ¡Goro, goro, goro! ¡Goro, goro, goro! ¡Goro! ¡Goro, goro! ¡Goro, goro! ¡Goro, goro! ¡Goro, goro! ¡Goro, goro! ¡Goro, goro! Me equivoqué, me pasó la misma equivocación que tú. ¿Le hacemos algo? Ah. ¿Traerse a los tres de una? Por ejemplo... Que alguien... Que alguien... Que alguien lo siga a los tres, mientras el otro va buscando las... Las manivelas. ¡Goro, goro! ¡No hay un cuchillo! ¿Para qué no huevas, mano? ¡No hay un cuchillo! ¡No hay un cuchillo! ¡No hay un cuchillo! ¡No hay un cuchillo! ¡Ya! ¡Ando con la verde! ¡Sí! ¡Mira! ¿Sabes dónde es? ¡Mira! ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré! ¡Ya listo! ¡Corre! Y es para ver! La hueva es que no me vean... flasheais dale 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 corre oh 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 si lo hago girar puta jacob son piculeados apuerte coloca la manivela por último apuerte 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 corre corre la verde hacia la verde para girar corre la verde corre la verde no caig el de me pillo pero encontré de frente ¡Ahhh! ¡Qué malo! ¿Puedemos hacer moradas que están más cerca? No, la verde, la verde, la verde está a ver. Venga un poquito Venga un poquito Venga un poquito Derecho Derecho, derecho No, no, no doble a la derecha, derecho Ahí, derecho Si, a la izquierda O a la derecha cualquiera La izquierda es mas corta Ahí, por ahí Por ahí, por ahí Derecho ahí 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 Oh, oh, oh Aquí hay zombi Aquí hay zombi Vamos, vamos Bueno, vete Ahí Ahí No, no, no te voy a volver No te voy a volver No, no, no No te voy a volver Si vais bien Si, pero bueno, no me persigue No te voy a volver 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 Bueno, vamos Estoy super orgulloso de que me maten a mí Oh Agh 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 Aghh Agh En el normal era mas fácil Agh 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 Por ahí Agh ¿Veis la hueá? Si la veo, si la veo No eres de puta Vila, aviso de puta Lo veo, lo veo pasar Hijo de puta, hijo de puta Avísame Ahora, ahora Por puto Hijo de puta Tira la mano, tira la mano No tengo más No tengo más Cuidado por ahí la hueá Espérate, espérate, voy lentito Menos mal hueá Hubiésemos cagado Hubiésemos cagado Hubiésemos cagado si no hubiésemos tenido granada de fragmentación Esa hueá, la flash Aquí hay una caja Voy a romperla Vamos por la roja que está acá mismo Puta, no hay granada ¿A quién vieron? ¿Te vieron? ¿Te vieron a ti parece? A mí no me han visto ¿Te vieron? Si, porque son el... Corre Corre Es que no los veo Viene ahí, lo estoy aquí viendo Venga, venga Uhhh ¿Te agarró? Si No importa, pero pasamos una Mira cuando salga el... Yo te aviso Y si me vieron a mí Ya Te aviso, si no Es que te vieron a ti Ya Pusimos la BR, ¿cierto? Ya, vamos a la roja que está acá al lado Vamos a buscar a uno Ya, yo lo voy a buscar Vamos a buscar a uno Ya, yo lo voy a buscar Yo lo voy a buscar Pero... Avísame cuando lo encuentres Para hacerlo girar al tiro Viene, corre 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 Corre, corre corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Aaaaaaaa Lucha, le muerdo son mi culeado Están de 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 culeado Matejame a este culeado Antes que siguen echando las pelotas Te cuida, te cuida iu Ayúdame, ayúdame, ayúdame WTF? 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 El pt de merda jaaah No lo pt de verda Parece que es que puede ser Mono culado Ya.. Ponte nomas Ponte en 4 litros Ya ¿Hanta a poner la manivela roja? Por aca ahí está la roja ¿la vayas a girar tú? si, a ver ya voy a ir a buscarlo tenés cuidado que no me vea no sé dónde está, lo escucho pero no sé dónde está viene, viene, viene hasta acá arriba hasta acá, hasta acá, espérate ya, ya voy a pegar un cochillazo voy a morir yo, po voy a poner la guaita agarra la cuestión nada, hay que ver morado con la cuestión roja saca el tiro distráelo, yo voy a buscar la manivela saca, puta, puta la manivela ¿me seguí? te sigo, te sigo, te sigo te lo voy a llevar no, 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 ábrete, ábrete en espacio busca espacio todo tuyo venga, venga, venga yo voy a buscar la manivela saca a pasear sacalo a pasear lo bye, después paisan los zombies lo voy a doler la puerta por aquí en este círculo dale un pisito cueca abre la guarda 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 corre no mas corre corre tengo una grana de fragmentación ahhh zombie poche tu madre zombie culiado oh te lo agaste por la chucha venga ahí en la mira no pide no puedo hacer ya ahí le tengo la morada manda la panela manda la toma vamos cuida no te rígico chulo madre no que de repente empieza a caminar como mas rápido si estoy haciendo girar la hueá yo te aviso si vamos 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 boludo ya listo tráelo eso si me tenis que avisar tu porque no tengo buen ángulo de vista si si ya quente hasta aqui el zombie te veo te veo avisame ya ya listo venga anda buscar la hueá host Yo te madre la wea más adrenalinica de mi vida, hoy día, yo te madre adrenalinico que he vivido hoy día Oh, estos cohechubos que nos hacen sufrir Igual recién hábil 5 te las mandai, buen juego Si Listo Voy, voy, voy Serte la wea Ya, cuando quiera Vamos, suba, vámonos Tengo un huevo, dame un spray, por si acaso Gracias Vamos, sumando, 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 sumando Vamos a dejar esta parte hasta aquí Espero que les haya gustado Se despide Colder y el Seba Ya, chao, chao, aquí con un huevito Y nos vemos en el próximo capítulo, chao, chao